Ha ido haciendo gradualmente, es voluntario el regreso. Los padres han decidido mandar a sus hijos en la mayoría, el 80% de los alumnos ya está integrado a las clases y ha sido escalonadamente la mitad del grupo para evitar contagios y algún riesgo en los alumnos. Lo han estado respetando, los padres están comprometidos, están muy conscientes de los protocolos a seguir del sector salud y nos han apoyado mucho en todo momento con el cubrebocas. Los niños traen un cubrebocas de repuesto por si se les llega a perder o a romper y pues todo también lo que es el uso del gel antibacterial, el lavado de manos, ellos nos están apoyando en casa y aquí continuamos con esas medidas. Aquí en el jardín tenemos 143 alumnos, de los cuales 100 están asistiendo a clases y 43 niños están en casa, trabajando de manera virtual. Ha sido un poco complicado en cuanto a la organización, sin embargo nos hemos organizado, las maestras y yo para dos días viernes y durante la semana estar en contacto con esos niños que están en casa y todavía no se animan a volver a la escuela.